Perfecto. Un poco de nuevo vamos a ir mejorando, mi amor. Me alegro que te la hayas pasado súper bien. Mi amor, pero ¿cómo hiciste? Contame, ¿qué hiciste? ¿Cómo aprendiste? Sencillo. Fíjate que aprendí con la secretaria. Nunca había disfrutado tanto de mi vida. Ay, mi vida. Te juro que si no te quisiera como te quiero, ya no estaría contigo. Quiero que la noche te prepares, porque la noche te toca. Y te voy a hacer todo lo que te guste. Y después de esto me voy a llamar a romper cintura, mi vida. Esto no puede seguir así. Sí. Pero ¿y qué hago para complacer a mi mujer? Debo hacer algo. Realmente debo hacer algo. Susi. Sí, la Susi siempre me ha traído ganas. Y se la anota. Susanita, Dios santo. Ay, qué barbaridad. Si tan solo lo hubiera buscado antes, no hubiera sufrido tantas humillaciones como mi mujer. Dios guardia. Mi amor. Mi amor. Mi vida. Mi amor. ¿Qué querés? Ay, mi amor. Yo te prometí algo antes de irme, mi amor. Y... Quiero que la pases muy bien. Quiero que disfrutamos. Sí, vas a disfrutar, mi amor. Te lo prometo. Así que, capaz de este televisor. No creo que tan rápido hayas aprendido. Mi amor. No, ese. Uno por amor hace muchas cosas. Y realmente yo quiero hacer las cosas bien por ti, por mí, porque disfruté, porque disfruté uno de los dos y porque... Eso me encanta, lo voy a hacer bien a tener. Mi amor. Vamos. Mira, hasta me vine un poco más temprano para que pasemos juntos, mi amor. Para perder el tiempo otra vez. No, mi amor. No será perder el tiempo. Mira, ya... Ya entrené mi cadera. Así que te puedo llevar a una sorpresa, mi amor. Vamos. 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 Vamos, pero ojalá me decepciones. No, mi amor. No lo voy a hacer. Gracias. Ay, mi amor. Guau, qué rico. Guau, mi amor, no pares. ¿O tengo que ser? Sí, mi amor, me encanta. Mi amor, ¿y cómo hiciste? ¿Te gustó, mi amor? Uf, me encantó. Pero es que, en serio, si pudiera mejorar un poco más, te juro que no me enojo. No, que está perfecto. Un poco de nuevo, vamos a ir mejorando, mi amor. Me alegro que te la hayas pasado súper bien. Mi amor, pero, ¿cómo hiciste? Contame, ¿qué hiciste? ¿Cómo aprendiste? Sencillo. Fíjate que aprendí con la secretaria. Fue fácil, fue... ¿Cómo dijiste? Te aprendiste con la... Mi amor, no, pero... No, no, linda, espérame. ¡Susana! ¡Susana, salí! ¡Desgraciada! ¿O me tenés miedo? ¿Ah? Después de que te metiste con mi marido, ahora no me querés dar la cara, ¿verdad? ¡Salí, Susana, sin vergüenza! ¡Susana! Mi amor, calmate, mi vida. Mira, enorme problema. Por favor, escucha... Mira, yo no te pedí que hicieras esto. Yo solo quería que te movieras más. No quería que te metieras con... Esa, con tu secretaria. No, mira, pero es que, por favor, déjame explicarte. ¡Ay, tenés que explicar mucho! Sí, realmente sí. Pero es que, tranquilízate, vas a armar un problema aquí, mi amor. ¿Y quién lo provoco primero? ¿Quién provoco eso, ah? Mi amor, mira, tranquila, ¿no? ¡Déjame sola! Pucha, qué mano de suerte la Susan no me ha estado aquí, ¿sus? Pobrecita esa mujer. Ay, no, se ve mal. Voy a ir a ver qué tiene. Muchacha, ¿qué le pasa? Está llorando. Está llorando. A usted la andaba buscando. ¿Y a mí por qué? ¡No! ¡No, desgraciada! ¿Cómo es eso que se metió con mi marido, ah? ¿De qué está hablando? Ah, el hecho que no me satisfaga... Bueno, sí, ajá, eso. ¿No quiere decir que usted se va a aprovechar de él? No, espérese, no me esté agrediendo. Yo no sé de qué está hablando usted. ¿Por qué se metió con él, ah? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Yo quería ayudarla a usted. No entiendo cómo pueden haber mujeres así como usted que se le quieren meter al... se le quieren meter con el marido de uno. No, desgraciada. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Desgraciada! Por fin logré hacer lo que quería, ¿verdad? Por fin. Siempre se ha querido meter con mi marido y ahora sí, ahora sí. ¡Ay, no! Ahora sí lo logré. ¡No, no, no, no! ¡Sophia! Esperate. Somos unos desgraciados. ¡Ah, la está defendiendo! ¡La está defendiendo, verdad! ¿Por qué? ¡Uy, se la... ¡Me sacaste el aire! Es que no... No, 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 no. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No querés que le pegue! ¡No querés que le pegue! ¡No querés que te metiste con ella! ¡Te vas a ir con ella, entonces! ¡Te vas a ir con ella! ¡No, espérame! ¡Déjame explicarte lo que pasó! Susanita, así... Piedra, realmente... Me siento frustrado por esa situación. Ni trabajar podía, al gusto. Y es porque... Bueno, realmente yo quiero aprender a hacer unos movimientos de cadera. Pero, ¿llegó al barco recto? Saber moverse, realmente. Y siento que esto me parece la fuerza muy indicada. O sea, desde que la veo caminar y todo, yo digo... ¡Qué bien! Entonces... Y realmente quiero aprender. Ahora bien... Eh... Sí... Le agradezco que... Que aceptara. Pero es que si en realidad yo le dije es porque... Yo no quiero perder a mi mujer. Yo amo a mi esposa. Me siento bien con ella y... A pesar de que le estoy fallando. Y que no la satisfago. Porque realmente lo que sucede no la satisfago. Aún no entiendo por qué. Pero ella siempre dice eso. Que yo no me muevo o algo así. Y... Realmente... Ella es la que me jinetea a mí porque yo no... Ella hace el trabajo duro. Ella hace el trabajo duro. Realmente yo no sé. Yo lo siento bien. Y me siento bien. Y asimilo que las cosas van bien. Pero ella dice que no. Que no se siente bien. Y realmente... Yo tengo que... Obvio que no se va a sentir bien. Yo tengo que aprender a mover. Porque si no... Voy a perder a mi mujer. Y es cosa que no quiero. Entonces... Por eso ha tenido usted. Sí. Yo... Yo... Yo le voy a ayudar a... A soltar la cadera. ¿Y eso cómo? Para sí. Yo le enseño. Vaya despisito. Mira. Así tiene que moverse. Ve así. Uno. Dos. Y a un lado. Uno. Dos. Y al otro lado. Así ve. Uno. Dos. Para allá. Es que es que es muy pesa. Mi rabadilla. Uno. Dos. Y para el otro lado. Mira. Pues vamos a aprender una que me interesa con un calco. Voy a pasarme a prender una que es así. Uno. Dos. Este es para la cadera. Ya me quito de aquí. Sí. Así de. Pongo un piecito. Este piecito aquí adelante. Y ese piecito para atrás. Y así como que se impulsa. Así como que. Así como que. No te entiendo. Así de. Mueve esto. Así como que. ¿Ya me entendió? No. Así. Me va a botar. Creo que esto es imposible. Sí. Bye. Ay. Ya vio. Al fin. Sí, pero. Realmente sube. Me siento. Y mira. Como te dio. Mire yo. Avesudando también. ¿Cómo te dio la camisa? Pero. Sí. ¿Cómo hago para secarla? Ahora pongo teletraje. Ay. Mira se le botió esto. No. Ahí en mi cuarto. Hay un ventilador. Que seca bien rápido la ropa. Yo cuando no se hace con el uniforme. Ahí lo pongo. Ahí se me saca rapidito. Si quiere vamos. Y se la quita. Y la pone ahí. Está bien. Cada vez. Ya necesito a ir también. Lo voy a llevar. Y así fue. Y por qué no me dijiste antes. Mira cómo dejé a la pobre Susanita. Decime a qué hora. Es que cómo se te ocurrió decirme hasta ahorita. No entiendo. Lo mismo hiciste. Decime en qué diablos o en qué momento yo te iba a decir las cosas. Y vos desde que saliste de la cama saliste corriendo y no me dejaste hablar. No, pero es que vos tenías que tratar de explicarme las cosas. Pero ya viste cómo son las cosas. Ahora por favor discúlpate con Susanita que no tiene nada que ver en eso. Ay pobrecita mira cómo la dejé. Ay perdón. Perdón Susanita fue sin querer. Ay sin querer. ¿Y si hubiera sido queriendo? Perdón Susanita. Perdón si. No. Es que vos. Es tu culpa. Mi vida yo hago todo porque vos viviste muy bien. Perdón Susanita. Perdón. Mire no vuelva a desconfiar de su esposo. Porque es muy buena madre. Mi amor. No. Escuchaste lo que me dijo. Escuchaste lo que. No. Soy un desgraciado. No. Yo. Yo. Gracias por ver el video.